Un hueco que se encuentra en la carrera cuarta, entre calle 30 y 31, afecta a los dueños de establecimientos de comercio que se encuentran por allí y a los transeúntes. Nos ha tocado presenciar muchos accidentes, las personas que llegan al salón nos manifiestan que estos huecos, bueno, a veces cuando llueve, se llega un charco mucho de agua, pues la gente no piensa que está tan hondo. Y entonces hay choques muy fuertes entre castos y motos, nos ha tocado presenciar. De igual manera, hacen un llamado a la administración municipal a que les arregle este hueco que afecta los ingresos a sus establecimientos, debido a que las personas evitan pasar por esta zona. Sí, por favor, porque es que nos quedamos muy afectados por esto, entonces necesitamos que nos solucionen esto, porque a los vecinos nos ha tocado presenciar esto y que la verdad los clientes nos manifiestan mucho esto. Los accidentes en este sector aumentan cada vez que llueve, debido a que las personas por el agua no se percatan del hueco.